En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Unos minutos con el Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Divino Ven Paráclito Consolador Dulce Huespe del Alma Ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor Espíritu Creador Ven Padre Amoroso del Pobre Ven Espíritu Santo Ayúdame a esforzarme más Por buscar los niveles de mayor compromiso El compromiso es un valor que da personalidad, identidad y credibilidad Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación Es poner en juego toda nuestra capacidad Para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado Dios no solo nos ha confiado una tarea Sino que nos ha dotado de capacidades El compromiso que tenemos es doble Ser fieles administradores de los recursos Y de cumplir la tarea que se nos ha encomendado Por tanto, ninguno tiene salvedad Todos somos responsables Nadie puede escapar Estamos obligados Y como parte de la iglesia que somos Todos estamos comprometidos a ser fieles a Dios A la fe, al evangelio y a la palabra Buscando encontrar una manera práctica y sencilla De aplicar el significado de compromiso Es importante detenerse y reflexionar Sobre los compromisos que toda persona tiene cada día Desde que se levanta hasta que se acuesta Como padres de familia No basta con proporcionar lo material Los hijos necesitan que les dediquen Parte de su tiempo para jugar Conversar y enseñar ¿Cuántas veces hemos cancelado Un compromiso personal para estar con la familia? El compromiso implica buscar la amistad de los hijos Pero más que ello, ser modelos a seguir Cuando fue la última vez Que se acercó a su hijo y le dio un abrazo Lo besó y le dio la mano Y le dijo, hijo, me siento súper orgulloso de ti Y te amo Y recuerda, puedes contar conmigo siempre Papás, delante de Dios y de la sociedad Que nos vigila como sentinelas nocturnos Tenemos un compromiso El de ser padres modelos Ejemplo para nuestros hijos No hay mayor compromiso Que les mostremos el camino Hacia la vida eterna en Cristo Proverbios 22.6 Salmos 127.1 Como esposos Partiendo de la fidelidad Como algo indispensable Es necesario avivar el amor y la comprensión Cuidar el aspecto personal Como antes de casarse Hacer pequeños obsequios O flores, dulces, salir juntos Al cine o a cenar Terminar una pequeña riña con un beso y un abrazo Detalles que parecen olvidarse con el paso del tiempo Y que están incluidos en los votos de compromiso Que nos hicimos cuando nos casamos Y como hijos Además de la sinceridad La obediencia La ayuda en el hogar Y el esfuerzo en los estudios ¿Qué otra cosa haces? Los padres también necesitan cuidados Detalles de cariño Pequeños servicios Los cuales no piden Y sin embargo están muy agradecidos De recibirlos ¿Hasta qué edad los hijos tienen compromisos hacia sus padres? Ustedes los hijos Lo mejor que pueden hacer Para sus padres Es ser temerosos de Dios Dedicados al estudio Respetuos de los demás Y orgullosos de sus padres Como cristianos Que dé fielmente Y participe en las actividades religiosas O sea parte De alguna pastoral de mi parroquia Lo que Dios desea y espera De cada uno de los cristianos Es que viva en santidad Manteniendo una vida de integridad Apartada del pecado Y fortalecido por una estrecha Sincera Transparente Y fresca relación con su Cristo Más que lo que usted hace y tiene Dios está más interesado En lo que usted es Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienda en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Que renueve la faz de la tierra Oh Dios Que llenaste los corazones de tus fieles Con tu luz del Espíritu Santo Concédanos que guiados por el mismo Espíritu Sintamos con rectitud Y gocemos siempre de tu consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Y como siempre Finalizamos con un saludo A nuestra Santísima Virgen María Ave María Purísima Sin pecado concebida Amén Que el Espíritu Santo Y la Benaventurada Siempre Virgen María Y su casto Esposa San José Nos acompañen Hoy y siempre Que así sea Amén Amén